Saludos y bendiciones. Bienvenidas a nuestro programa Altar de Mujeres. Soy la pastora Gladys Montaño, transmitiendo a través del Altar Mundial de Oración 24-7. Y hoy me encuentro acompañada con la hermana Teresa Marmolejo, quien va a estar como intérprete acompañándome en esta transmisión. Le doy la bienvenida a ella y la bienvenida a todos ustedes. Así que bueno, comienzo. Mi saludo. Bienvenidos a todas las mujeres de los cinco continentes. Blessings to all of you. Allow me to welcome all of you to this program, Women of Altar, from World Altar of Worship. And we are having hermana Teresa translating for this conference. And welcome, welcome all of you. Somos el Altar Mundial de Oración 24-7. Ya estamos en casi ochenta naciones. Y te damos la bienvenida. We are World Altar of Worship 24-7. And this is Women of Altars. And we give all of you a great welcome. Apostle Mileni Price is the one that is coordinating all these events. And we send her a great blessing and salud and greetings from us. Y pues mi persona, la pastora Gladys y la hermana Teresa, te damos la bienvenida. Te invitamos a que compartas esta transmisión con otras mujeres. Y un saludo a todas las mujeres en los cinco continentes de la Tierra. El tema que quiero compartir contigo en esta oportunidad se llama Vestidas para Triunfar. Pero primeramente quiero orar y poner este tiempo delante de la presencia del Padre Celestial. But first of all, I want to pray and to put all this event in the hands of our Heavenly Father. Amado Padre Celestial, gracias por este tiempo. Thank you, Lord, for this time that we are together. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo. We welcome you, Holy Spirit. Te damos la bienvenida, Jesús de Nazaret. Te damos la bienvenida, Padre Celestial. We welcome you, Holy Spirit and the Son of God and our Heavenly Father. Toma el control de este tiempo o yo declaro sabiduría, entendimiento y revelación en cada mujer que escucha esta transmisión. We welcome you and I declare upon every woman that is listening to this transmission a spirit of wisdom for all of them. Nos ponemos en tus manos, Señor, y que seas tú hablando a cada vida y a cada corazón en el nombre de Jesús. We place ourselves in your hands, Lord, and that you be the one that is speaking to every heart of every woman right now. Okay, ya, amén. Nosotras como mujeres cristianas, la Biblia es nuestra guía en todo momento. As Christian women, the Bible should be our first guide at every moment. Estudiar la palabra de Dios nos ayuda a entender mejor el corazón del Padre y su amor. Studying the Word of God helps us to understand better the Father's heart and His love for each one of us. Dios desea que nosotras las mujeres seamos transformadas y que seamos de bendición. God wants all of us women to be a blessing and to be overcomers. Pero esa fortaleza y esa transformación viene de nuestro Padre Celestial. Vamos a leer en esta oportunidad Proverbios 31, 25 y 26. En esta ocasión, we are going to read Proverbs 31, verses 25 y 26. Dicen la palabra así, refiriéndose a la mujer virtuosa, a la mujer que teme al Señor. Y la palabra de Dios dice, refiriéndose a la mujer, a la mujer que teme al Señor. Se revista de fuerza y dignidad y afronta, asegura el porvenir. Cuando habla, lo hace con sabiduría. Cuando destruye, lo hace con amor. Spread and honor are her clothing. She shall rejoice in time to come. She opens her mouth with wisdom. And on her tongue is the law of kindness. Okay. Sabemos que la sociedad de hoy pone mucho énfasis en nuestro aspecto exterior. En la ropa, el cabello, el maquillaje. Today's society puts a lot of énfasis in our outward looks, like clothes and hair and makeup. ¿Se valora excesivamente cómo nos vemos la ropa que llevamos, las marcas que usamos? How we look is valued excessively. How we look, what we wear, and the brands that we use. Pero sabemos que Dios no se fija exclusivamente en todas estas cosas. We know that God doesn't pay attention in these things. El Señor desea que nosotros cuidemos nuestra alimentación. Desea que vigilemos nuestra salud. Of course, he wants us to take care of ourselves. That we eat well and that we take care of our health. Pero al Padre Celestial le interesa aún más nuestro crecimiento espiritual. But our Heavenly Father is more interested in our spiritual growth. Dios desea que cada una de nosotras recibamos su amor. Su amor que nos llena, nos transforma y nos capacita para bendecirnos y bendecir a otras mujeres. God longs that each one of us receive his love. His love fills us, transforms us, and enables us to be a blessing to others in his name. No hacemos esto por nuestra propia fuerza. Necesitamos cultivar una comunión diaria con Dios. We do not do this in our own strength. We need to cultivate a daily communion with God and allow his Holy Spirit to fill us. Que nos permita, que permita que el Espíritu Santo llene nuestro corazón. That we allow his Holy Spirit to fill our hearts. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Dios, Él comienza a limar todas las teresas de nuestra vida. When we open our hearts to his moving, he begins to soften all those rough edges in our lives. Y nos capacita para que nosotros seamos de bendición a otros. And he enables us to be a blessing to others. En la Biblia hay versículos muy conocidos que nos hablan sobre la mujer que teme al Señor. There are many known verses in the Bible about the woman that fears God. Como este que acabamos de leer en Proverbs 31. Like the one we just read in Proverbs 31. Este proveedor a muchas mujeres les intimida este capítulo porque nos hace sentir que hay una lista incalculable o innumerable de deberes que debemos cumplir. Many of us are intimidated by this chapter because we see it as an endless list of shorts to do. Yo quiero que prestes atención porque aquí vamos a encontrar una vestidura que Dios nos da para que podamos britar y triunfar de verdad. Please pay close attention because God is going to show us a garment that will help us to be overcomers always. Aquí en Proverbios 31.25 nos habla de la fuerza, de la dignidad y de la gran seguridad. Here in Proverbs 31.25 speaks to us about strength, dignity and a great assurance. Luego en el versículo 26 leemos sobre la sabiduría y la instrucción amorosa de nuestro Padre Celestial. Then in verse 26, we read about wisdom and loving instructions from our Heavenly Father. Veamos entonces cada una de estas frases. Let us look closely to each one of these phrases. La vestidura número uno que el Señor quiere colocarnos en esta oportunidad es la de fuerza y dignidad. La mujer que teme al Señor se viste esta vestida de fuerza y de dignidad. La mujer que teme al Señor se viste esta vestida de fuerza y de dignidad. The woman that fears the Lord is clothed with strength and dignity. ¿Cuántas veces vamos cargadas nosotras por la vida con problemas pensando que no podemos salir adelante? How many times we go through life carrying loads of problems, thinking that we won't be able to make it? Los afanes que tenemos en la vida, del hogar, del trabajo, de la familia, los problemas sociales que nos rodean. The cares of our homes and jobs and social problems that surround us. Necesitamos detenernos por un momento y orar a nuestro Padre Celestial y pedirle que nos dé fuerza. We need to stop for a moment and pray and ask the Lord to give us strength. Que nos ayude a fijar nuestros ojos en Dios y no en los problemas o las dificultades de la vida. That he will help us to put our eyes upon Jesus, upon God, and not to look at the problems or difficulties in our lives. Es al detenernos de su presencia que logramos sentir el abrazo del Señor, llenando de su fuerza y de su ánimo. It is when we remain in His presence that we are able to feel the Lord's embrace, filling us with strength and encouragement. Nuestra confianza en Él crece y vemos las cosas de una manera diferente. Our confidence in Him grows and we see things in a different way. Mientras esperamos en la respuesta de nuestro Señor, recibimos ánimo y fuerza. While we wait for His answer, we receive encouragement and the strength that we need. Y podemos seguir adelante con la frente en alto, con dignidad, confiadas en nuestro Padre Celestial. And we can go forward with our heads held high, with dignity, and trust in our Father, our Heavenly Father. La segunda vestidura que te quiero hablar hoy, el Padre quiere colocar en tu vida hoy, es la de la seguridad. The second garment that the Lord wants to close to is the garment of security. Ok, no, la mujer que teme al Señor no teme al futuro. This kind of woman does not fear the future. No es que no sentamos miedo, sino que más bien lo afronta con seguridad, porque sabe quién tiene el control. It is not that we do not have fear, but rather that we face with assurance that we know who is in control. Podemos confiar entonces seguras en el Señor, que Él tiene nuestro futuro en sus manos. We can rest in confidence knowing that God has our future in His hands. Sabemos entonces que el Señor obrará en cualquier situación. Then we know that He will work in the midst of every situation that we have to face. Nuestro Padre Celestial nos ayudará, sea la situación que venga. Our Heavenly Father will help us, whatever come what may, He will always help us. Yo te invito en esta oportunidad, mujer, en esta tarde, en esta noche, a que pongas todas tus preocupaciones en el Señor. And I invite all of you in this night, this day, that you cast all your worries upon the Lord. El futuro está en las manos de Dios. The future is in God's hands. No nos afanemos por lo que no podemos controlar, o ni siquiera sabemos si sucederá. Let us not worry about things that we cannot control, or even things that we do not know that may happen. They might never happen. Ok, la tercera aspecto, la tercera vestidura que el Señor quiere colocarte en esta noche es la sabiduría. The third garment of clothes that God wants to put upon you is wisdom. La Biblia dice, la mujer que tema al Señor habla con sabiduría. A woman that fears the Lord speaks with wisdom. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. The Bible tells us that out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Yo te pregunto, mujer, ¿cómo son las palabras que salen ahora de tu boca? And I'm asking you, woman, what kind of words come out of your mouth? Son palabras de ansiedad, son palabras hirientes, son chismes. Are they words of anxiety? Are they words that hurt others or gossip? Evaluemos entonces, evaluemos nuestras palabras. Busquemos la sabiduría que viene de Dios, hablemos cosas que reflejen el corazón de Dios. Let us make an evaluation and let us look for the wisdom that comes from God and speak things that come from Him. Nuestras palabras muestran el grado de madurez en el Señor. Our words show the level of maturity that we have in our Lord. Según vamos creciendo en nuestro andar con el Señor, nuestras palabras tenderán a edificar y a bendecir a otros. As we grow in our bucket bud, our words will tend to edify and best others. Amén. Ok, ahora yo te pregunto a ti mujer, ¿cuánto tiempo pasamos leyendo al día cosas que no edifiquen o viendo series que no aportan gran cosa? And now I ask you, woman, how much time a day do we spend reading things that do not edify or watching programs that don't avail much? Busquemos cosas que nos edifiquen, que restamos en el Señor y en su sabiduría. Let us look for things that edify us and that will allow the wisdom of God to come to our minds and our hearts. Esa sabiduría está en la palabra de Dios, en lo que dice la Biblia. And that wisdom we find in what the Bible says. La otra vestidura que el Señor quiere colocar en ti en esta oportunidad es la de la enseñanza. The other garment that the Lord wants to clothe you with is a teaching. Enseña con amor y con bondad. Let us teach with love and kindness. La mujer que teme al Señor no solo crece en fuerza, en dignidad, en seguridad y en sabiduría. La mujer que teme al Señor no solo crece en fuerza y en dignidad, sino que aporta a la vida de otras mujeres enseñándoles con amor y con bondad. Pero también adds to the lives of others, enseñándoles con amor y con bondad. Recibimos todo lo que Dios nos ha dado para dar a otras personas. We receive all that God has given us, no solo para nosotros, sino para nosotros, sino para nosotros. Podemos enseñar con nuestras palabras, pero también con nuestras acciones. We can teach with our words, but also we can teach with our actions. Podemos ser ejemplo como mujeres de amor, de bondad, a todos los que nos rodean. We can be an example, a woman of example, kindness and love to all those that surround us. Podemos hoy, tu mujer que me estás escuchando, marcar la diferencia en este mundo. Y podemos comenzar con nuestras, las personas más cercanas, con nuestra familia, con nuestros vecinos, con los hermanos de la iglesia. We start with the ones that are closer to us, our family, our neighbors, our brothers and sisters in church. Y allí, la influencia que vamos a tener se extiende a la gente con la que trabajamos y al vecindario, la comunidad que nos rodea. From there, our influence extends itself to the people we work with and to our neighborhood and the community. Tenemos que preguntarnos entonces, ¿qué estamos enseñando a los demás? Then we must ask ourselves, what are we teaching others? ¿Estamos hablando con bendición para otras personas? Are we speaking blessings upon other people? Seamos entonces mujeres bondadosas y demos el amor que Dios nos ha dado también a nosotras. So let us be kind women and give the love that God has given us, give it to other people. Podemos impactar a las demás personas, a otras personas, con tan solo dar una sonrisa y tratarlas con dignidad. We can impact the lives of others with just a smile and treat them with dignity. Así que mujeres que me estás escuchando, no seamos perezosa con dar también lo que Dios nos ha dado a nosotras. Let us not be slack in giving what we ourselves would like to receive from others. Son muchas las cosas que como mujeres podemos aportar. So there are so many things that we as women can give to this society. Vamos a bendecir a todas las personas que nos rodean, moviéndonos en amor. Let us bless all the people around us, moving ourselves in love. Lo haremos con la fuerza del Señor. We will do it with the strength that the Lord gives us. Tal vez pensamos que es imposible, que no podemos, porque tenemos muchas cosas en nuestro corazón como mujeres. Maybe we think that this is not possible, because we have a lot of things as women in our hearts. Pero el Señor quiere quitar hoy esas vestiduras viejas. But the Lord wants to unclothe us of those old garments that we have. Y colocarnos hoy vestiduras nuevas. And the Lord wants to clothe us with new garments. Vestiduras de salvación, de libertad. Garments of liberty. Vestiduras de amor. Of love. Yo quisiera, quizás preguntarte en esta oportunidad, mujer, en esta noche, en esta tarde, en el horario en que te encuentres, ¿cuáles son esas vestiduras que tú tienes hoy? Maybe you want to ask the Lord this moment, wherever you find yourselves, where are these garments of blessings? Tal vez hoy tus vestiduras son de luto, de tristeza, de dolor, de sufrimiento. Maybe the garments that you are wearing right now are garments of sadness, of mourning, of loneliness. Tal vez vestiduras de temor, de inseguridad, de miedo, de complejos. Maybe a bitterness and lack of forgiveness or fear. Pero el Señor hoy quiere decirte que quiere quitar todas esas vestiduras que no te sirven. But the Lord wants to tell you that he wants to unclothe you of all those things that are of no use to you. Para colocar hoy vestiduras nuevas en tu vida. To place new garments today in your lives. Y tú puedas caminar en el propósito que Dios ha trazado para ti como mujer en las naciones. That you may walk in the purpose and life that God has for you in the nations. Yo le estoy hablando a la mujer, no a la mujer pobre o desamparada. I'm not speaking to the woman that is poor and is not sheltered. Yo también le estoy hablando hoy a la mujer profesional, a la empresaria, a la mujer exitosa. Not only those women, but also the professionals and women that are in business and that are successful. Pero que también necesita de Dios. Pero que allí dentro de tu corazón necesitas a Dios. Pero que allí dentro de tu corazón necesitas a Dios. Estás buscando tal vez algo no has logrado llenar ese vacío que hay en tu corazón. Maybe you are looking everywhere, but you have not been able to fill that void that is in your heart. Porque todas necesitamos lo que Dios tiene para nosotras. Because all of us need that which God has for all of us. Es por eso que yo quería compartir contigo este tema acerca de las vestiduras. That's why I wanted to share with you this topic about garments or clothing. Porque tal vez tus vestiduras hoy sean una carga pesada que no te deja avanzar. Because maybe the garments that you are wearing right now is a great load and heavy that does not let you advance. Yo sé que hay muchas mujeres que me están escuchando en las naciones que tienen mucho talento. I know that women around the world are hearing me and women that have a lot of talent. Pero necesitas soltar todas esas cargas. But you need to get rid of all those loads that you are carrying. And let go of all the garments of sadness and impure garments that you are wearing. So that the Lord today may be able to clothe you with new garments. El Señor hoy quiere colocarte una vestidura nueva. The Lord wants to clothe you with new garments. Quiere restaurar tu fuerza y tu dignidad como mujer. He wants to restore your strength and your dignity as woman. Quiere quitarte el temor y colocarte la seguridad. He wants to strip you off fear and clothe you with assurance. Quiere cambiar tu vocabulario viejo por un vocabulario lleno de sabiduría. He wants to chase your old vocabulary with vocabulary filled with wisdom. El Señor quiere hoy enseñarnos con amor y con bondad. The Lord wants to teach us with love and kindness. Para que podamos enseñar a todas esas mujeres que están en las naciones. So that we ourselves can teach all those women that are in the nations. Y yo hoy quiero compartir para casi finalizar esta palabra que se dice ahí a cincuenta y cuatro once. And so to finish with this topic, I want to share with you a scripture that is in Isaiah 54, 11. Presta atención a esta palabra que el Señor tiene para ti en este momento. Pay close attention to the word that the Lord has for you at this moment. Dice así. Pobrecita, fatigada, con tempestad, sin consuelo. Afflicted, salient, lashed by storms and not comforted. He aquí que yo te cimentaré, que cimentaré tus piedras sobre carbuncle. I will rebuild you with stones of turquoise. Y sobre zafiros te fundaré. Your foundations will be latizuli. Tus ventanas pondré de piedras preciosas. And I will put all your windows with jewels, new jewels. Tus puertas de piedras de carbuncle. Y toda tu muralla de piedras preciosas. Your gates of sparkling jewels and all your walls of precious stones. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Y se multiplicará la paz de tus hijos. All your shoulder will be taught by the Lord and great will be their peace. Con justicia serás adornada. In righteousness you will be established. Estarás lejos de la opresión porque no temerás. Tyranny will be far from you and you will fear nothing. Y del temor porque no se acercará a ti. Terror will be far removed. It will not come near you. Si alguno conspirare contra ti lo hará sin mí. If anyone does attack you, it will not be my doing. El que contra ti conspirare delante de ti caerá. Whoever attacks you will surrender to you. Y aquí que yo hice el herrero que sopla ascuas en el fuego. See, it is I who created the blacksmith who fenced the colt into flame. Y que saca la herramienta para su obra. And forges a weapon, fit for its work. Y yo he creado al destructor para destruir. And it is I who have created the destroyer to wreck above. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. No weapon forged against you will prevail. Y condenarás toda lengua que se levanta contra ti en juicio. And you will refute every tongue that accuses you in judgment. Esta es la herencia de los siervos de Dios. This is the heritage of the servants of the Lord. Y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. And their salvation will come from me, declares the Lord. Y yo te diría, hoy mujer, esta es la herencia de las hijas de Dios que están en las naciones. And this is what I tell you, all the women that are here. This is the inheritance that the Lord has for all the women of the nations. La salvación hoy llega a tu casa. Salvation today comes to your house. La libertad llega a tu familia. Freedom comes to all your family. Hoy el Señor rompe las cadenas. And today the Lord is freeing you from running. Arranca esas vestiduras, viaj, y coloca vestiduras de honra. The Lord is reaping up all the garments, the old garments that he's brought to you with you. The Lord is visiting your life and your heart today. Porque esta es la herencia que Dios quiere para ti. Porque esta es la herencia que el Señor quiere para ti. Por eso tú que me estás escuchando ahora, yo quiero que tú hagas esta oración. Porque tú que me estás escuchando ahora, yo quiero que tú hagas esta oración. Si tú por primera vez estás escuchando esta palabra, yo quiero que repitas conmigo esta sencilla oración. If you are listening to this topic today for the first time, I want you to repeat this prayer with me. Señor Jesús. Lord Jesus. Entra a mi corazón. Come to my heart. Perdona todos mis pecados. Forgive me from all my sins. Escríbeme en el libro de la vida. Write my names in the books. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Today I receive you as my Lord and Savior. Hoy quiero caminar contigo. Today I want to walk with you. Que te lleves toda tristeza. That you take away from me all sadness. Todo dolor. And all pain. Todo sufrimiento. And all the suffering. Y llenes mi corazón. And that you fill my heart. Ahora yo quiero orar por todas esas mujeres que conocen al Señor pero que están pasando por momentos difíciles. And now I want to pray for all the women that already know the Lord that are going through difficult times. Que están esperando una respuesta de Dios. That they are waiting for an answer from the Lord. Que han derramado lágrimas. That they have shed so many tears. Que tienen tiempo esperando una respuesta. That they have been waiting for a long time for an answer. Hoy queremos bendecir tu vida. Today we want to bless your life. Padre en esta hora. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Hoy quiero darte gracias Señor por esta palabra que tú has dado Señor. Hoy quiero bendecir tu nombre Padre amado. Hoy quiero presentarte cada mujer que está allí Señor. Detrás de esta transmisión Padre de la gloria. Hoy Señor en tu nombre nos ponemos de acuerdo Señor. Para derribar, para destruir todas esas vestiduras viejas Señor. Todas esas cargas pesadas que tú has colocado en el corazón de cada mujer que me está escuchando. En el nombre poderoso de Jesús Señor. Hoy arrancamos y destruimos todas esas vestiduras viejas. Diles esa tristeza, depresión, ansiedad, angustia, temor. Que está en los corazones Señor de las mujeres. En el nombre de Jesús. Y declaramos que hay ángeles ministradores allí en ese lugar. Arrancando esas vestiduras viejas. Y colocando nuevas vestiduras de honra. Vestiduras de gozo Señor. De felicidad, de alegría. De contentamiento Padre. En el nombre de Jesús. Arrancamos esas vestiduras de enfermedad. Vestiduras de luto en esta hora Señor. Y declaro en el nombre de Jesús Señor. Que estas mujeres se visten para triunfar. En tu presencia Señor. En el propósito que tú tienes para cada mujer. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre mira la que esté enferma. Declaramos sanidad. Mira la que necesita un milagro para su matrimonio. Para su familia Señor. En el nombre de Jesús. Declaramos Señor. Que tú obras de una manera oportuna y eficaz para cada una de ellas. En el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos a las mujeres que están en el Asia. Que están en África. Que están en Europa. Que están Señor en América y en Oceanía. En el nombre de Jesús. Le declaro que se levanta un ejército de mujeres. Señor en las naciones. Que proclaman tu nombre. Que adoran tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias Señor por la libertad. Gracias Señor por lo que estás haciendo. Señor. A través de esta programación. Y lo que seguirás haciendo. En el nombre de Jesús. Bendecimos a cada mujer. Declaramos tu amor. Tu bondad Señor. Declaramos Señor. Tu fortaleza. Tu sabiduría. Tu bondad. En el nombre precioso. De tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén. Y hoy. Quiero darte gracias por haber estado allí. Y compartir esta programación. I want to thank you for being here. And for sharing this transmission. Invitar también a que nos apoyes a través del altar mundial de oración. And I want you to invite you to support us in this world altar of worship. Estaremos transmitiendo cada martes nuestra programación. We will be transmitting every Tuesday this program. Y muchas mujeres estarán por aquí contando su testimonio. And we are going to receive a lot of women that are going to be here sharing their testimony. De lo que Dios ha hecho con sus vidas. Of what God has done with our lives. Tú que estás escuchándome mujer. Women that you that are listening to me. Eres importante para Dios. You are very important to God. Eres una amada de Dios. You are a beloved of God. Y Dios tiene propósito contigo. And God has a purpose with your lives. Muchísimas gracias por estar allí escuchándonos. Thank you for being listening to us today. Te abrazamos y te bendecimos. Please receive a hug from us and we bless you. En el nombre de Jesús que te invitamos para el próximo martes. In the name of Jesus and we invite you to come next Tuesday. Amén. Amen. Hoy quiero darle gracias a la hermana Teresa por haberme acompañado en esta noche. Es una bendición. Quiero darle. I want to thank a sister Teresa por being here. También bendecimos tu vida, amada Teresa. Gracias. I bless her life. Thank you very much. Pero nos despedimos nosotros acá. We say we're going to say goodbye today. Muchas bendiciones para todos. And blessings to all of you. Amén. Amen.